Elegidos con más del 90% de los votos válidos, Yolexis Rodríguez Armada y Rolando José Rajadel Alzuri recibieron del Consejo Electoral Provincial su certificación como gobernadora y vicegobernador respectivamente. Ante el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, ambos sellaron su compromiso con el pueblo sinfueguero al que se deben. Muchos son los retos que tenemos por delante. En primer lugar, desarrollar la economía y por otro lado, desarrollar un trabajo político más profundo y coherente, buscando un vínculo estrecho con el pueblo que nos posibilite la búsqueda de la prosperidad y la felicidad de la población. Un acto de toma de posesión calificado por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, como demostración de la democracia socialista. La gobernadora representa al Estado, es la máxima autoridad estatal de la provincia, representa al gobierno provincial. Nunca, 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 la gobernadora y el vicegobernador deben olvidar que el gobierno provincial es del poder popular, representa al pueblo. Tiene la responsabilidad de organizar y dirigir la administración provincial, en este caso, en medio de un escenario complejo de economía de guerra, en el cual tenemos que asumir muchos retos, mucha responsabilidad, y sobre todo cuando tenemos un pueblo que a pesar de las inmensas dificultades que estamos enfrentando, mantiene la confianza en la dirección de la provincia, del país. Evaluar críticamente el trabajo, potenciar las facultades del municipio como unidad político-administrativa primaria, debatir en el Consejo Provincial las preocupaciones del pueblo y hallar soluciones alternativas con unidad, será su encomienda para reimpulsar la economía de Cienfuegos. Aquí existen importantes potencialidades, incluso que los diferencian con relación a otras provincias del país, en varios rubros que son hoy definitorios, como es la producción de alimentos. Aquí hay potencialidades por el propio inventario que hay del fondo de vivienda, que comparado a la situación del país, en Cienfuegos es mejor que en otras provincias. Ustedes tienen potencialidades para en otro asunto que impacta directamente a la población, el relacionado a los altos precios, a esos precios abusivos, también de accionar a partir de las normas que están establecidas. Hay que perfeccionar las relaciones entre las instituciones estatales y las diferentes formas de gestión no estatal. Y por lo tanto hay que fortalecer el papel de la empresa estatal y hay que lograr enrutar el camino de todos los actores en beneficio de nuestro pueblo. El jefe de gobierno reiteró la necesidad de la unidad para perpetuar la obra de la revolución y la vocación de servicio que debe caracterizar a los nuevos representantes del pueblo en Cienfuegos en los que el Estado ha depositado toda su confianza. Inmari Barcia, Notizur.